Música Un día como cualquier otro caminando por el pueblo Se me vino un recuerdo al pasar frente a un portón Detrás de él se vivió lo que nadie esperaba Entre Yrigoyen y Salta un ángel dijo adiós Tan solo con nueve años trabajabas mi angelito Tú vendías el pancito como siempre lo habías hecho Como lobos al acecho unos hombres te agarraron De mil formas se burlaron hasta quitarte la vida Mientras de noche y de día te buscaban sin cesar Tu cuerpito en sus manos no se escucharon tus gritos Engarras de estos malditos que algún día han de pagar No olvidaré jamás pues quedó dentro mi alma La muerte de Judith Palma La niñita asesinada en la entrada del pueblo Quien nos mira desde el cielo pido justicia yo Rogando la paz eterna al ángel a esa pequeña Que un día Dios se llevó 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 Cuando te 나�a debtor Quien se valleys Y que tu es de lugares Que un día Dios se llevó Que un día Dios me llevó Lo que nadiemente es Quien se llevó Por schaffen ¡Gracias! ¡Gracias!